Yo, N.O.Z, ya tu sabes, estoy en el orgullo del orfanato, de los mejores music, de la Cuba, el D.L.X. De lo que estemos, Ari, Nostra, activo, activo, ya, ¿cómo lo sabes? Oye, el tema ya viene para el próximo año de mayo, te quiero, eso es lo que viene, fuerte, agarramos un caliente al verano, es un preview, ya tu sabes, escucha, entonces va a quedar un poco. Stop.